En la música almoniosa de mi son, la cadencia cadenciosa que llegó Tú lo bailarás, te pondrás a gozar, no te cansarás, no te agotarás En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia almoniosa que llegó En la maña veleidosa de mi son, con la cadencia cadenciosa que llegó La cadencia almoniosa que llegó, que te llegará hasta el corazón Tú lo bailarás, te pondrás a gozar Abre que voy, como somos duros Hecha manteca, hecha Montuno, somos duros Este es lo maravilloso, es el ritmo del montuno Montuno, somos duros Montuno, somos duros Este borro que yo tengo, que no lo tiene, no tiene ninguno Montuno, somos duros Montuno, 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 Montuno Ven y baila mi Montuno, Montuno Montuno, somos duros Montuno, 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 Montuno Música Munduro, son munduro Oye mami, báilalo Si tu papi se cansó de bailar el conturno Munduro, son munduro Música 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 Música